En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Breve informativo Por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Arranca una semana crucial para los mercados. Esta semana se deciden las políticas monetarias del Banco de la Reserva de Australia, del Banco de Inglaterra y aparte de esto también tenemos las elecciones en Estados Unidos. En el panorama electoral de los Estados Unidos nubla la noticia de reportes que indicarían que Trump podría declararse victorioso este martes en la madrugada si las cifras le favorecieran, aun si los conteos de votos no son totalmente terminados. Poco más tarde, Donald Trump desmintió esta posibilidad ante los periodistas. Camionetas con carteles en favor de Donald Trump rodean a un autobús de la campaña de Biden y el FBI lo investiga. Donald Trump tuitea al respecto, estos patriotas no hicieron nada malo. Así de calientes están las elecciones. Boris Johnson anuncia este sábado un nuevo bloqueo que durará del 5 de noviembre al 1 de diciembre. Este miércoles será votado en el parlamento. Se prevé una revuelta tori a los bloqueos, pero los laboristas apoyan la posición de Boris Johnson. El canciller del Tesoro, Richie Sunna, que trata de calmar los temores de los tories y declara que esta será una prueba mayor para las finanzas británicas. En el tema del Brexit se reportan avances en el sector de la pesca, lo que pavimentaría el camino para tener un acuerdo a mediados de noviembre. En materia comercial con la Unión Europea, sin embargo, también expone a Boris Johnson a otro grupo decepcionado por la falta de cumplimiento de sus promesas. Ahora, pues los pescadores que votaron por el Brexit en el Reino Unido. El PMI manufacturero de Alemania toca máximo de 31 meses e impulsa al gestores de compra manufacturero del Eurozona un 54.8, cifra mejor a la esperada. Las cuatro principales economías presentaron datos mejores a lo esperado. Parpadea la recuperación del sector manufacturero británico, sobre todo en el corto plazo. El crecimiento de la industria de China se acerca a máximos de una década en octubre, dicen los gestores de compra oficiales. La Reserva Federal reduce mínimos de préstamo y alivia condiciones para el programa de Main Street. Los eventos de campaña de Donald Trump podrían haber sido los responsables de 30.000 infecciones y al menos 700 muertes, dice un estudio de economistas de la Universidad de Stanford. El director general de la OMS, el señor Yebreyesus, entra en cuarentena tras estar en contacto con una persona que dio positivo al coronavirus. Hacienda Arden forma gobierno de Nueva Zelanda, que está marcado por su diversidad entre ellos. Uno de sus ministros porta un tatuaje de las tribus maurí. Y un sospechoso de matar a dos personas con una katana en Canadá es capturado por la policía, aunque se descarta que haya tenido relación con células terroristas de cualquier parte del mundo. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí, a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Les presento un video informativo por Forexhispana.